Giroscopo Político, la rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos, con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Giroscopo Político. Lamentablemente hoy no vamos a poder contar con la presencia de mi querido amigo y showkeeper Luis San Martín, porque está con unos problemitas de salud, pero bueno, ya pronto va a estar con nosotros. Bueno, como dijimos, el programa se llama Giroscopo y hoy al no estar él vamos a girar, pero esta vez vamos a girar por el lado de la cultura, así que hoy vamos a estar teniendo dos entrevistas muy interesantes, una hora en unos minutitos y la otra a las seis y media de la tarde, las cuales espero que les gusten. Bueno, quiero abrir el programa con un tema que está pasando ahora en el Congreso, más precisamente en el Senado de la Nación, que tiene que ver tristemente con lo que está sucediendo con el tratamiento de la ley de la reforma judicial. ¿Por qué digo triste? Porque es difícil tratar de debatir en un lugar donde por ahí un partido o el oficialismo tiene mayoría y bueno, ya sabemos que va a pasar ese proyecto a la Cámara de Diputados y bueno, ahí sí va a haber más diálogo, va a haber más negociaciones, como quien dicen, y ya lo decía en su momento Néstor, entre otros, que bueno, para los senadores y para los diputados tiene el abanelco, pero ahí es otro tema. Bueno, digo triste porque quizás no es el momento para hablar de la justicia, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Sabemos que es una época complicada en un contexto complicado con una pandemia, una crisis económica galopante y la pérdida de trabajo de millones de argentinos. Me parece que se podría haber esperado, me parece que es un debate que hoy por hoy no es necesario y no es vital para la Argentina. Quizás antes que reformar en sí la justicia para conveniencia o no de unos pocos, estaría bueno hacer que la justicia haga que las leyes que existan se cumplan y a aquellos quienes no cumplen con las mismas, o mejor dicho, que las incumplen, tengan el castigo que merecen según la ley. Si no, la verdad es que uno a veces se pone a pensar y dice, ¿por qué no progresamos? Todos Boca River. Lamentablemente y tristemente, este país se está manejando siempre de esa manera. Acá no hay amigos y adversarios, acá si no sos amigo sos enemigo. Y un país así no puede progresar. Lo quiero decir para aquellos que están escuchando, que nos acompañan todos los jueves, porque a veces es necesario decir estas cosas y no solamente dejarlas en la cabeza de uno, sino también poder transmitirlas, porque quizás el cambio empieza por ahí, ¿no? Poder ver al otro que no piensa como uno, como un adversario. Y quizás ahí sí sería más fácil poder charlar. Y quizás terminar con esta famosa grieta que desde hace años está destruyendo la sociedad, está destruyendo familias y que nos perjudican a todos. Bueno, dicho esto, cambio de tema drásticamente. No me quiero olvidar de felicitar a todos aquellos que trabajan, hacen radio o que han hecho radio, porque hoy, como saben, 27 de agosto es el centenario de la radio en Argentina, donde un grupo de jóvenes conocidos como los Locos de la Azotea fueron los primeros en hacer una transmisión radial en nuestro país. Así que, felicitaciones a todos, felicitaciones a comedios y, bueno, a todo el equipo por este centenario. La verdad que la radio, al que nos gusta, es una pasión. Y, bueno, ahí estamos con nuestro primer invitado, que es Juan Ignacio Formen Calvelis, de la Sociedad de Némunas de Berizo. Ahí vamos a admitirlo y arrancamos con la entrevista. Juan Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y, antes que nada, sé que sos periodista, que también estás en radio. ¡Feliz día! Muchas gracias y, bueno, sí, creo que es un día muy importante para todos nosotros. El hecho de conmemorar, de celebrar esta fecha tan particular, la libertad de expresión, y más en el mundo de las colectividades, con todo el mosaico que hay, que es importante mantenerlo, difundirlo y fortalecerlo. Y, bueno, así en años de lo que se conforma como la radiofonía argentina, me parece que es muy importante y muy trascendente. Y, sí, yo estuve 15 años con el programa Ecos de Lituania, así que el año que viene retomaremos la emisión radial. Así que, bueno, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Siempre es un placer poder conversar. Vos estás siempre en todas las actividades que hacemos desde UCADE. Y, aparte, vos sabés mucho de lo que tiene que ver con el mundo de las colectividades. Hace años que estás, sos dirigente. Entonces, siempre es un placer escucharte y lo que vos podés transmitir. Así que, bueno, ya hice tu presentación. Me gustaría que nos contaras un poco sobre NEMUNAS, que hace poco estuvieron festejando su aniversario. Y nos empiezas a contar por ese lado. Que, dicho sea de paso, nosotros pudimos verlo. Y a mí me sorprendió la importancia que tienen ustedes como institución en Lituania misma. Sí, es un trabajo que se viene realizando hace muchos años. La institución tiene 111 años. Tiene más años que el Estado Lituano Moderno. El Estado Lituano Moderno de 1918. La institución fue creada el 17 de agosto de 1909. Como ya lo había dicho en una charla de UCADE, creo que la primera, ya cuando empezó la pandemia, es como para tomar un parámetro, ¿no? Más o menos. Hay un antes y un después de todo esto. Lo importante en los dirigentes es, bueno, estar en contacto con los mayores, aprender de ellos, que tengan su lugar, pero también saber para dónde vamos y reinterpretar, me parece, las funciones que tienen las colectividades, como nosotros lo conocemos en este siglo XXI. Entonces, afortunadamente, en un proceso de unos varios años, hemos enviado muchos jóvenes desde la sociedad, a Lituania a estudiar. Yo fui el primer en toda la historia de Berizzo, en el 2004, en estudiar el idioma lituano en Alemania. Después fueron muchos jóvenes más. En la actualidad se viaja a la Universidad de Vilnius, en Lituania, y también jóvenes de otras instituciones, ¿no? De Susibienima, Centro Lituano, Minda, Ugas, de Tandil, y posiblemente también de Córdoba, que son las instituciones que conforman, junto con la parroquia, la comunidad lituana en la Argentina. Y bueno, y hemos, con mucho esfuerzo, los últimos 10 años, recibido muchas delegaciones de Lituania, muchas delegaciones poniendo plata en nuestro bolsillo, sin ningún tipo de financiación. Sí, en su momento, con apoyo del municipio, con las distintas gestiones que han pasado en todos estos años. Y bueno, y eso hizo que genera un ida y vuelta, que en Lituania se empiece a saber más sobre Neamunas, sobre los lituanos de Argentina y de Sudamérica, pero más sobre nuestra casa, trabajar mucho con los medios de comunicación, mucho con los medios de comunicación, y cómo se trabaja con los medios de comunicación es a través del idioma. Entonces, si uno no sabe el idioma, todo se complejiza. No es imposible, pero se puede escribir en inglés, si uno no quiere. Bueno, y se ha tomado contacto con muchos medios de comunicación de Lituania, muchas organizaciones, funcionarios políticos de los ministerios, de las universidades, conjuntos de danzas, coros, corredores que vinieron al LACAR de Argentina, al LACAR en Argentina. Bueno, a todo lituano que estuvo dando vuelta por Argentina lo hemos recibido. Y eso generó este ida y vuelta, que se vio reflejado en el 111 aniversario, que en el marco de esta pandemia tuvimos y quisimos hacer una transmisión especial, compartiendo los saludos que hemos recibido, lo pueden ver en la social Lituania Neamunas, en el Facebook. Y bueno, y eso se vio reflejado ahí. Sí, la verdad que fue muy lindo. A mí me emocionó ver tantos mensajes, tantos saludos, sobre todo que por ahí uno que no está tanto en contacto con ustedes, no se imaginaba quizás que era, como te dije al principio, tan importante la influencia de Neamunas allá en Lituania, y el cariño que recibieron de la parte de ellos, ¿no? Entonces uno como que se queda y dice, la pucha, se nota que el laburo que hacen es muy bueno y muy importante. Y quiero que me comentes un poco cómo es que llegan los lituanos a Berizo y se convierten Neamunas en la primera institución lituana en Sudamérica. Bueno, esta institución, como dije, creada, fundada el 17 de agosto de 1909, la paradoja es que tanto la sociedad lituana, que en ese momento se llamaba Barg Dienis en lituano, que significa trabajo diario, sacrificio diario es la traducción. Un nombre, cuando uno le dice a un lituano cómo se llamaba la institución en ese momento, como que se queda porque no daba mucha alegría, sino quizás reflejaba lo que sentían los inmigrantes en ese momento, el sacrificio diario, el ir a trabajar todos los días, y seguramente el desarrollo jugando un papel importante. Y al año siguiente se funda, casi un año posterior, el 16 de agosto, nosotros el 17 del 1909, el 16 de agosto de 1910 también se crea la sociedad, la colectividad helénica y Platón de Berizo, nuestros amigos griegos, y las dos instituciones más antiguas de Berizo se fundan en Ensenada, lo que es la Ensenada de Barragán, todo dependía de lo que era el Partido de la Plata, partido ya fundado en 1880, y Berizo nace con los Saladeros en 1871, con la fundación y la instalación del Saladero San Luis y luego San Juan, como una relocalización de lo que eran los Saladeros en Capital Federal, en La Boca, por las epidemias que hubo de cólera y fiebre amarilla, entonces por esa necesidad de buscar nuevos aires y nuevos lugares para poder desarrollar esa industria de la carne, se buscó, bueno, estos bañados, Berizo es un bañado, todavía la parte de los Talas, la parte rural de Berizo, se puede reflejar de cómo era Berizo un poco en aquella época, hay 14 metros de diferencia en altura entre Berizo y La Plata, 14 metros, uno no sabe cuando agarra por la cancha de gimnasia y anda y va hasta Berizo, no se da cuenta de la diferencia de altura, de la altitud que hay, tiene que ver con que es un bañado, y bueno, y así que se creó, se fundó la Sociedad Lituana Neamonas, con muchos inmigrantes que habían trabajado, que habían llegado antes de institucionalización, que trabajaban en 1904, ya cambia, y ya los capitales sudafricanos también, como pasó en otras localidades importantes que tienen que ver con la inmigración en la Argentina, Rosario, Avellaneda y otros tantos lugares, los frigoríficos, Swift y Armour, en ese momento se llamaba uno La Plata Cold Storage, después cambió su denominación, ahí trabajaban los inmigrantes, y bueno, tenían su trabajo en donde, en la calle Nueva York, que en el 2005, si no me equivoco, fue declarado sitio histórico nacional, en esa histórica calle, que yo estoy acá, en pocas cuadras, ahí estaban instalados los frigoríficos, y era una calle que no dormía, que vivía todo el tiempo, lo que se llamaba la cama caliente, donde uno se levantaba para ir a trabajar, y venía el otro a acostarse en la misma cama, las fondas, los lituanos tenían las fondas, varias fondas de Remavicius, y varias colectividades tenían sus fondas, que era tipo un bufete, un bar con algunas piezas donde se podían alojar, y el crecimiento de las instituciones, que él hacía después de trabajar, iban y construían todos juntos, con ese trabajo mutuo, solidaridad, lo que era una, las sociedades se fundaban, y hoy dependen de INAES, lo que es mutualidades, ¿por qué? porque tiene que ver con el asistencialismo, porque obviamente había una ausencia del Estado argentino, para satisfacer la demanda de tanta gente, que había llegado del país en esos años, que creció demográficamente muchísimo, y bueno, entonces en ese sentido, las sociedades, las instituciones, las colectividades, cumplían un rol fundamental, de contención social, de asistencia, y así era que, que yo puedo estudiar a través de las actas, a través de entrevistas, y uno puede más o menos deducir, cómo era la actividad ahí, que no es como la conocemos hoy en día, de la sociedad lituana Neamonas, que en la década del 40, ya pasó a llamarse, sociedad lituana Neamonas, en homenaje al río más importante, que atraviesa toda Lituania, y en 1931, dentro de Neamonas hay un desprendimiento, un grupo de lituanos, que deciden conformar la sociedad, amiga, vecina, en la actualidad, la sociedad lituana Mindagas, en homenaje al primer y único rey de Lituania, hay dos instituciones lituanas, en Beristo, lo que también lo hace para los lituanos, muy atractivo, muy, un dato muy curioso, que en una ciudad que en la actualidad, tiene 100.000 habitantes, hasta allá dos instituciones lituanas, no es un dato, no es un dato menor, así que todos esos primeros años, era de contención, de reunirse, ya en su sede social construida, y por lo que estuvo estudiando, leyendo, interrogando, a través de muchos años, por ejemplo, en la década del 30, del 40, del 50, el teatro en dos idiomas, era una función, era una de las actividades principales, que había en los escenarios, y el canto era muy importante, era muy espontáneo, después de, en las mismas juntadas, o en el mismo bar, hay algún que otro registro, que es una reliquia, de que los inmigrantes, se ponían instantáneamente, a cantar, seguramente no, en canciones lituanas, en homenaje, en recuerdo de su patria, entonces, no el coro, como ahora lo conformamos, como ahora lo conocemos, con días, con ensayos, con actuaciones, con ese formalismo, sino todo mucho más espontáneo, y ya con el paso del tiempo, las actividades se fueron formalizando, si se quiere, y yo creo que a partir de la década del 60, del 70, principio del 70, tanto Neamonas, como el resto de las instituciones, ya empezaron a conformar, sus conjuntos estables, algunas muchas antes, ya a fin de la década del 50, con lo que serían, los conjuntos de danzas estables, o coros, o ya actividades más, más estables en el tiempo, y en Berizzo, lo que jugó un papel, ya fundamental después, fue de las fiestas provinciales de la inmigrante, a fines de la década del 70, lo que hizo fue, bueno, tomar todo con mucha más seriedad, porque estaba la, la gran fiesta, que era la gran vidriera de todos, así que, en sus orígenes, asistencialismo, ayuda mutua, al con nacional, al compatriota, y eso fue durante muchos años, hasta que también se fortaleció el Estado argentino, el Estado nacional, para, eso, seguramente muchos, muchos años después, ¿no? Claro, totalmente, Juan, escúchame, ¿sabés qué? Quiero que me comentes, porque esto me parece muy interesante, y no muchas colectividades lo hacen, que es el hecho, como dijiste vos, de poder estudiar el idioma lituano, allá en Lituania, el tema de las pasantías, de las becas, ¿cómo fue ese trabajo que realizaron, para poder llegar a eso, que es tan importante, ¿no? Perfecto, perfecto, voy a tratar de sintetizarlo, y, bueno, tiene que ver, en principio, con la década del, empezó todo en la década del 80, a fines de la década del 80, en donde, principalmente, en representación de la comunidad lituana de Argentina, viajaban jóvenes, 17, 18 años, de la sociedad de los lituanos unidos en la Argentina, sus y bienimas de Lanús, y de Centro Lituano de Capital Federal, a estudiar ese idioma. Durante muchos años, jóvenes, esas dos instituciones, en representación de Argentina, viajaban a este colegio secundario lituano, en Alemania, en Hüttenfeld, muy cerca de Frankfurt. Es un colegio, hoy ya, reconocido por el Estado alemán, y ya por el Estado lituano, bilingüe, que sigue hasta la actualidad. Y el que financiaba y financia todo eso, es el Fondo Lituano de Chicago. En Estados Unidos, hay un fondo en donde reúne, la gente dona plata, hay una comisión directiva que reúne varios miles, millones de dólares en un año, y ellos destinan, en base a todo un proyecto, todo un proceso formal, fondos a actividades culturales y educativas. En este caso, sería educativa. Eso fue, durante muchísimos años, una tradición, también viajaron jóvenes de Rosario, donde estaba el Club Social Lituano de Rosario, hoy ya sin actividad. y como dije anteriormente, se dio la posibilidad, que en el 2004, fui el primero de Berizu en viajar, a ese colegio lituano, 16 de febrero, 16 de febrero es la independencia lituania, tiene ese nombre, en Alemania. A partir de ahí, yo tomé un poco la aposta, de colaborar con todo aquel joven que quiera viajar, no solo de Neámonas, he colaborado con jóvenes de Uruguay, de Brasil, de Colombia, y del resto de las instituciones litoras en la Argentina, si hago un repaso, casi 50 jóvenes, a lo largo de todos estos años, desde el 2004 para acá, pude colaborar en gestionar, a veces fue todo muy bueno, a veces tengo anécdotas muy complicadas, que en cuestión de minutos, tuve que resolver problemas en los aeropuertos, que pasan, temas de visa, llamados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania, para que estos chicos, pasen ese mal momento, que es, que bueno, que por un malentendido, la policía migratoria de Alemania, de la Unión Europea, quizá no te deje entrar. Y, y desde el 2013, tuvimos una reunión en Brasil, con, eh, la cónsul de ese momento, Lituania en Brasil, con el Monseñor Putrimas, y con, eh, representantes del Ministerio de Educación de Lituania, en donde se dijo, bueno, ya lo de Alemania, hay que reverlo, vamos a estudiar directamente, a cualquier universidad de Lituania, uno puede elegir cualquiera, la de Caunas, la de Vilnius, la de Claipeda, hubo otras tantas, la mayoría, porque es la capital, eh, elige la de Vilnius, entonces, ya desde el dos mil catorce, quince, todos los jóvenes que viajan, eh, viajan a la Universidad de Vilnius, por un semestre, con posibilidad de renovarlo, por un segundo semestre, es decir, con la finalidad de estar, como mínimo, un año estudiando el idioma, viviendo en Lituania, ahora financiado, no por el Fondo de Estados Unidos, que sigue existiendo, sino directamente por el Ministerio de Educación de Lituania. Y la otra parte enriquecedora, es que también consensuamos, con el Ministerio de Educación, un programa, que Neamuna fue el primero, en toda Sudamérica, y me animo a decirlo, en el mundo, o, digamos decir, fuera de los límites de Lituania, en ser beneficiada con, con este programa, que publica en las universidades de Lituania, la posibilidad de que los jóvenes, estudiantes universitarios lituanos, vengan a hacer una práctica a Sudamérica, o al exterior. Entonces, estos últimos cinco años, hemos recibido pasantes, practicantes, de las universidades, estudiantes universitarios de Lituania, en Berizo, que después fueron recibiendo también, Mindo, Gasus, Iberima, Centro Lituano, Uruguay, Brasil, y demás. Y ellos vienen a colaborar con la actividad de la institución. Algunos hablan lituano, perdón, hablan español, otros hablan perfecto inglés, otros saben danza, otros saben coro, y eso también fortaleció mucho la actividad. Ese ida y vuelta, es decir, que los jóvenes nuestros viajen, pero también recibir a jóvenes de ayuda. Eso es fundamental. Claro, bueno, Juan, la verdad que me encanta siempre poder conversar con vos, que nos cuentes esto, sobre todo para que más gente pueda conocer el gran trabajo que hacen. Lamentablemente, viste que en la radio el tiempo es corto, así que lamentablemente nos vamos a tener que ir a un corte, pero ya sabés que cuando quieras vos, o tu colectividad, o para lo que necesites, el espacio lo tenés y lo tienen, así que cuando gustes, ya sabés que podés salir al aire siempre en nuestro programa. Te agradezco un montón, y te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinilas recién sorteadas. En la ciudad a la cabeza, 1.807, en la provincia, 9.831, en Córdoba, 5.807, Santa Fe, 5.610, Montevideo a las 15 horas, 737, y Entre Ríos, 8.729, presentado por Carnes Seleccionadas Benito, Tapa Alquéliz, Sando de la Torre, Mataderos, Camisería Mamá Marta, Cañada de Gómez, y Juan Bautista Alberdi, Mezquite Hermanos, Cristanes Alteasalto, de Alcina 2501, y todo esto fue todo por hoy. Por supuesto, presentado por AM 1220, Ecomedios, volvemos ahora a las 21.30. Hasta luego. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIS, vamos a cuidarte, en un FIS, venís a encontrarte. Si hace poco te hablaba de cómo las empresas generaban Cobrandi, alianzas, sinergias, para llegar de una manera diferente al consumidor, ¿qué decirte ahora cuando te enteres que Action Energy, Lubricantes Castrol y Renault Argentina se unen para llegar de una manera soñada, como lo llaman ellos, al fanático, al conductor, al consumidor de Renault Argentina. Además me cuentan que Castrol, que Action Energy se suman al equipo Renault Sport Castrol Team del Super TC 2000 también para, bueno, juntos ir en busca de un campeonato. ¿Qué más decirte? Bueno, las marcas siguen generando alianzas, sinergias, y en este caso es una combinación perfecta porque es Action combustibles, aceites, lubricantes, Castrol, y nada más y nada menos que Renault Argentina, una marca de autos muy pero muy utilizada por los argentinos. Nada, una muy buena acción de varias marcas que van directamente al consumidor con seguramente muchos beneficios y muchas sorpresas. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227258.3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba, demostrémosle que sabemos cómo responderle. Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ay, pero qué tarde. Qué sume, Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinti. Bueno, seguimos con más giróscopo político. Bueno, ya antes estábamos en la ciudad de Berizo hablando con Juan Ignacio y bueno, ahora nos vamos a trasladar al norte del país, al litoral, a una provincia que en broma a veces charlando decimos que es una república. Así que ahora les voy a presentar a nuestro entrevistado que es nuestro querido Leonardo Fernández Kowalski de la colectividad polaca de Apóstoles provincia de Misiones así que querido ¿cómo estás? Actívala por favor ahí está el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto sinceramente volver a estar compartiendo con ustedes un feliz día de de la radio para todos ustedes y bueno, quiero hacer un saludito antes de todo para dirigida a Ciudad de Vida que están todos mis familiares atentos a lo que es esta programación. Qué bueno, me alegro. Bueno, buenísimo el saludo. Igual también me imagino que allá te estarán escuchando y bueno, algunos chicos ducales también por ahí atentos a todo lo que vas a decir, ¿no? Bueno, Leo, querido, comentanos un poco porque no quiero no quiero hacer mención yo, no me corresponde, quiero que nos cuentes el por qué hoy fue que decidimos charlar con vos y sacarte al aire y cuál es la importancia de hoy justamente en Apóstoles en este día 27 de agosto, qué es lo que sucedió. Bueno, este, hoy en Apóstoles y para todo Misiones se recuerda la fecha de la refundición de Apóstoles se recuerda el inicio de la colonización agraria misionera, se conmemora el inicio de la colonización poca y ucraniana tanto en la provincia como en el país. Es una fecha en la que se conmemora y gracias a que estamos aquí sin caso de COVID-19 se pudo hacer un homenaje tanto ayer como hoy con ayer presenciando lo que es una misa en homenaje a los 383 años de la Virgen de Sesto Jova y también en vísperas de lo que conmemora esta fecha. ¿Qué es lo que por qué es tan importante esta fecha para Apóstoles como así para para la provincia y también para el país? Esta fecha corría un junio de 1897 desembarcaba en Puerto de Buenos Aires el primer contingente de polacos y ucranianos y con otras índoles en el Puerto de Buenos Aires. En ese entonces Misiones estaba gobernado por lo que era Juan Miguel Anuse que estaba muy interesado en comenzar a que comience esa colonización agraria en Misiones entonces estaba muy interesado en estos inmigrantes porque venían con la característica principal que ya sabían de este trabajo ya sabían de este manejo a lo que es la agricultura. Entonces un 27 de agosto de tardecita llegaban con un viento norte un viento bien misionero con ese caro potente los primeros inmigrantes polacos ucranianos y un italiano un italiano no más pobre ese que se tuvo que aguantar y poder comunicarse porque la verdad uno imaginándose habrá sido una locura. ¿Qué importante fue esta fecha? Porque nadie se imaginaba que a raíz de estas siete familias polacas y siete familias ucranianas iba a ser lo que es actualmente considerada la gran oleada de estos inmigrantes eslavos nadie se imaginaba que iba a ser tan fructífera la tierra misionera que al comenzar la inmigración al comenzar esta colonización fue todo una explosión en los noticieros en ese tiempo como que todos se comenzaron a enterar que aquí en Misiones se daba esta posibilidad a estos inmigrantes de poder prosperar y entonces venían y comencia la que es la población misionera ¿qué características tenían estos inmigrantes? como dije anteriormente estos inmigrantes provenían de una región que actualmente ya no existe pero que en ese entonces se llamaba Galicia que también pertenecía en ese entonces a lo que es al imperio austrohúngaro actualmente ellos venían con esa con esa nacionalidad pero también venían con sus documentitos escondidos esos documentitos polacos y en ese entonces ucranianos pero que se llamaban ruteños en ese entonces a los ucranianos poco después ucranianos venían con trajes que pertenecían a esa época del siglo 19 y siglo 20 en el que no se deja apreciar lo que son los bordados típicos de esa región que tanto caracteriza yo por ejemplo actualmente muchos no me van a poder ver pero lo que ustedes que me están viendo por por medio zoom porto lo que es un bordado muy similar a lo que es a lo que venían con estas con estas tradiciones la verdad que comenzó a ser preponderante la tierra y se encontraron con un apóstoles totalmente deshabitado la verdad la verdad que aquí en apóstoles después lo que fue la guerra apóstoles por la en 817 por la por el recupero de las tierras en ese entonces misiones misioneras jesuíticas apóstoles quedó muy devastada y muy quebrada pero aún así había ya algunas plantaciones en ese entonces de arroz más que de hierba era más famoso el arroz en ese entonces Leo te puedo hacer una consulta si es la siguiente ellos eligieron ir a apóstoles o allí es donde les entregaron las tierras o por qué motivo decidieron ir a lo que hoy es apóstoles no es gracioso porque estos inmigrantes no habían pensado en sí Argentina no habían pensado a estas tierras sino ellos están en un inicio dirigidos a lo que es Estados Unidos porque como que tenían todos los familiares todos los más conocidos pero lo que estaban a cargo de la inmigración en el imperio húngaro decidieron mandarlos a la Argentina como había dicho anteriormente Miguel es muy interesado en la llegada de los inmigrantes porque quería comenzar la población de millones y quería comenzar lo que es la actividad principal después del turismo claro la principal misión que es la agricultura entonces juntaba todas esas características llegaron a estas tierras y comenzaron bueno comenzó con el tema de las restricciones de tras de telas de tras en la que estaba en ese entonces valían centavos valían no valía mucho entonces era solamente mínimo que los migrantes tenían que pagar por las tierras pero el gobierno le daba las herramientas más necesarias en ese entonces para comenzar a lo que es la diviedad principal que es entonces la plantación de arroz pero luego la plantación de yerba mate la verdad es que ah y también le daban las cosas como que más necesarias para su alimentación sea que le daban millas de para comenzar la planta de poroto le daban papas le daban este cebolla lo más es para comenzar también a sustentar todo lo que es alimentación ¿qué característica tenía esta tierra? la tierra de manera ya por excelencia es fértil y encontraron con un con un apostas en plena selva y campo por esa transición y entonces como que que todo lo que plantaban floría podían cultivar podían prosperar era gracioso porque ahora considero que fue gracioso esa disipación criollo porque por ahí los migrantes no saben en su juicio cómo construir casas entonces ahí viene el juego lo que es esa mano del argentino esa mano que fue de mucha ayuda también le enseñó lo que son las comidas porque ellos venían con esas comidas calientes esas comidas muy chicas de de esta regla va sea un board la verdad como que no no saben qué conseguir en ese entonces entonces los que le ayudaban le le decían esto que aquello pero también le ayudaban a lo que era la función de sus jóvenes claramente tenían las características de de los pueblos helados tenía tienen la forma de sus comienzan a construir sus ranchos de forma retangulares que es el característico barraú característico de ciones con los techos de paja y las piedras que eran de las producciones gesticas esa es algo muy particular que hasta hoy se puede observar en el campo antiguo céntrico de apóstoles esa construcción de hogares mediante las pedras cíticas de basalto es algo muy chocante muy particular de la región pero cuando comenzó a prosperar comenzaron a llegar tantos inmigrantes que las parcelas en apóstoles ya estaban todas loteadas entonces comenzaron a fundar otras colonias en ese entonces como asara san jose san isidro colonia levy nuestra nuestra república de corrientes y así sucesivamente comenzó a lo que es la población porque comenzaron a llegar tantos inmigrantes tantos inmigrantes que ya un apóstol le daba abajo en ese entonces el 27 de agosto de 1997 llegaron aproximadamente 60 personas sin contar niños y mujeres entonces como que comenzaron a prosperar comenzaron a llegar tantos inmigrantes que fue como ese centro aporte para que actualmente es la provincia de millones la verdad que muy emocionante porque ellos vinieron con mano adelante con otra atrás decepcionados por las situaciones que sucedían en estos en estos en estos países muy dolidos por las situaciones de la muy dolidos por lo que es este lo que llevaba en ese entonces y que la Argentina le haya recibido con estos brazos abiertos la verdad que y que la tierra manera le haya pasado de manera a estos inmigrantes la verdad que es lo inimaginable esto que ellos habrán sido que es lo que siente y que solamente nosotros queremos con estas historias que no se pueda la esencia que es la inmigración polaco- loraniana en Misiones y en la República Argentina en Apóstoles comenzó esta inmigración pero te interrumpo te interrumpo porque quiero tocar varios temas en principio es muy muy bueno lo que me contás es muy interesante y me encanta porque siempre que hablamos de estos temas te emocionás un montón y eso es muy lindo verlo sobre todo implica ese corazón que vos tenés no solamente de buena persona que sos que te conozco sino por ese sentimiento que tenés por tus raíces polacas bueno yo te quiero llevar por otro lado también para la gente que por ahí no conoce Apóstoles quiero que me cuentes más acá en el tiempo ¿no? ¿cómo es que llega Apóstoles a convertirse en la capital nacional de la yerba mate? wow este bueno este Apóstoles no es considerado solamente nacional sino que también se lo considera internacional por la preponderancia de ser la ciudad que mayor exportadora de yerba mate es que tienen las empresas más importantes de la República Argentina como así también este de Suramérica porque como sabemos la yerba no solamente se planta aquí sino que también en Paraguay y Brasil ¿cómo llegamos a esto? la verdad que fue un proceso lo que también es gracias a los inmigrantes este tenemos como que las empresas yerbateras están muy arrasgadas a lo que son los inmigrantes por ejemplo tenemos a lo que es la yerbatera Amanda que allá por ahí en Buenos Aires conocen más lo que es el arroz pero también son mayor exportador de y también primer exportador de yerba mate primer exportador de yerba mate este que se caracteriza más por por Juan Znichkovsky que fue el fundador de Amanda y un como parecía un prócer a lo que es la este en ese entonces lo que construyó una máquina increíble industrial con lo poco que tenía y se relacionaba con la corriente migratoria esta que que es polaco en cambio por ejemplo la la empresa Rosamonte es una empresa relacionada a la familia eh ucraniana esa familia que que quiso prosperar y así también todas empresas como que yerbateras agrícolas provenían ya de justamente de esta de esta inmigración polaco ucraniana y la verdad que que eso fue lo que no dejaron los inmigrantes en el día de hoy y lo que representa a la fiesta nacional e internacional de la yerba mate porque no solamente es este producto madre de emisión el producto madre de Argentina sino que también este al en Europa se comenzó a ser muy conocida gracias a esto gracias a estas corrientes que se comenzaron a hacer este filiares por ejemplo Polonia es muy conocido la yerba mate y es gracias a esta a esta relación que existe entre Argentina y Polonia por medio de estos inmigrantes así también como en Ucrania como en muchos países que vienen de esta índole eslava gracias a estos inmigrantes actualmente Apóstoles es considerada capital nacional e internacional de la yerba mate pero también tiene otras características tiene lo que es la capital provincial del Pizanki que es este el arte típico polaco ucraniano que se que se pinta por medio de huevos y es característica de la semana santa y es ciudad de la semana santa también porque los ritos que dejaron esta corriente migratoria es muy fuerte aquí en Apóstoles la calidad de sus personas las arquitecturas que se puede observar en toda la ciudad y en toda la región limítrofe a lo que a lo que es la cultura eslava es muy fuerte es muy es muy impactante uno apenas somos la primera ciudad que reciba a los turistas en misiones y justamente en Apóstoles no se caracteriza más por lo que son sus relieves sino por su arquitectura por su historia por esta endocicracia que tiene la la ciudad apostoleña de 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 recibir con un mate al turista y recorrer sus bulevares que es cargado de de flores que es cargado de una arquitectura tan europea que uno se siente sinceramente en un pedazo de Europa y los polacos eh y también los ucranianos pero hablo más por los polacos lo consideraban con el la frase Nasha Mawapolska que significa nuestra pequeña Polonia es nosotros tenemos ¿sabes que justamente te iba a decir te iba a decir se podría decir que dentro de lo que es Argentina digamos Apóstoles es la pequeña Polonia es la Polonia de Argentina totalmente porque tenemos tantos monumentos ay si aquí en Apóstoles tenemos tantos monumentos que todos los misioneros se representan por eso este y tenemos un pedazo de Polonia en cada en cada bulevar tenemos un pedazo de Ucrania en cada plaza en cada plazoleta y en cada casa uno tiene tantas tradiciones cada familia supo conservar cada tradición es que al turista o el que viene a visitar nuestra ciudad queda maravillado y con esas ganas de volver por la calidez que que ofrece la ciudad Apóstoles gracias a estas corrientes migratorias y nosotros nos sentimos orgullosos estamos muy orgullosos y siempre estamos tan agradecidos por esta por estas corrientes migratorias que llegaron y que sinceramente se nos llena de orgullo nuestro corazón porque más allá de de los sufridos que estuvieron nos dejaron este legado y este tesoro que actualmente es Apóstoles y sinceramente me lleno de lágrimas porque somos tan orgullosos tan contentos y siempre tan agradecidos por estos inmigrantes que lindo leo la verdad todo lo que decís a mí también me emociona es lindo ver que una persona cuando cuenta la historia suya la historia de su pueblo se emociona hasta las lágrimas no es común verlo así que eso te agradezco por todo lo que nos estás contando si totalmente la verdad que sobre cómo llegaron los polacos los ucranianos Apóstoles la verdad que es un placer tenerte escucharte como siempre y yo de mi parte ahora tengo que decir algo personal que es que quiero agradecerte por ser parte del equipo por estar siempre por la mano que nos das por estas reseñas y datos históricos que quizás uno si no fuese por vos no los conocería entonces quiero agradecer ese aporte que haces todos los días y realmente para mí es un placer poder llamarte amigo y ojalá que pronto podamos vernos ojalá que pronto podamos ir a Apóstoles y tomarnos va a ser siempre hace calor pero vamos a tener que tomarte así que Leo se me está acabando el tiempo se me está acabando el tiempo así que voy a dejar que te despidas de quien quieras y que digas las últimas palabras así yo después hago un cierre del programa y nuevamente te agradezco un montón y sabes que te quiero mucho bueno muchísimas gracias y la verdad que como dije Apóstoles siempre van a estar con un en mano quiero saludar a todos que me están oyendo y viendo la verdad que estoy muy agradecido también por la oportunidad que siempre nos das Peter a lo que es la difusión de nuestra cultura y más que agradecido Barso Barso Jinkuyeme no me sale otra palabra y nada muchísimas gracias y un saludo enorme a toda la República Argentina que nos están oyendo ahora en estos momentos muchas gracias leo y bueno hemos llegado al final del programa será todo por hoy hasta el próximo jueves gracias a todos los que nos escucharon a los que nos vieron y bueno como digo siempre el giróscopo el giróscopo gira y gira hoy nos tocó hacerlo de cultura exclusivamente aprovechamos que no estaba Luis y que la semana pasada no habíamos hecho el bloque cultural así que hoy fue aprender mucho sobre los pueblos eslavos hablar de Lituania hablar de Polonia dos colectividades a las cuales apreciamos mucho y bueno más que agradecido con los dos entrevistados el día de hoy y los invito a todos a que vean el programa giróscopo político que obviamente es el programa radial de la unión de colectividades en Argentina para el desarrollo gracias a todos les mando un gran abrazo y será hasta el próximo jueves a las 18 horas